Hola chicos, el día de hoy vamos a abordar el tema de hematopoiesis y células troncales como parte de nuestro curso de células troncales y cáncer. Este tema tal vez ya lo hayan visto en el módulo de hemático o lo verán en semestres posteriores y comenzaremos hablando pues de la agenda que vamos a ver, vamos a hablar un poquito de la hematopoiesis y de cómo las células troncales forman parte de esto y algunos otros modelos de este fenómeno de hematopoiesis. La sangre y que comúnmente llamamos así sangre, en realidad lo correcto sería el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo es un tejido complejo el cual se encuentra dentro de la circulación y está conformado por dos fases. Una fase líquida a la que llamamos plasma y una fase sólida o paquete celular o paquete globular que como su nombre lo indica está formado por células. Esas células que están dentro de la sangre son bastante complejas y son muy diversas entre ellas. Se ven diferentes entre ellas y tienen funciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de la más abundante es el eritrocito que es una célula sin núcleo, lo cual es una célula extremadamente compleja y especializada. Mide entre 7 y 8 micrómetros de diámetro, tiene 2 micrómetros de espesor o de grosor y la proteína más abundante que contiene en su interior es la hemoglobina. Por lo cual, la función de esta célula, la principal, es transportar el oxígeno. Además de este eritrocito, tenemos otras células, por ejemplo, como dentro de los leucocitos, muchos diferentes. Entre ellos tenemos a los granulocitos y a los monocitos. Dentro de los granulocitos, los que los separamos en células que son granulares, como se ve en la caricatura, tienen en su interior gránulos, lo cual les dio su nombre, pero también se les conoce como polimorfos nucleares. Como lo pueden ver, tienen núcleos de diferentes formas entre ellos, también por eso se les llama así. Y tenemos a tres, los neutrófilos, los eosinófilos y los vasófilos. Estos neutrófilos, eosinófilos y vasófilos se llaman de forma diferente, a pesar de que todos son granulocitos, debido a con qué colorante se tiñen sus gránulos. Si los gránulos se tiñen con eosina, se llama eosinófilo. Si tiñen con colorantes básicos, es un vasófilo. Y si así tiñen con colorantes neutros, es un neutrófilo. En general, estas células van a avanzar un poquito más acerca de su función, tanto en el módulo de inmuno como en demático, pero lo que podemos saber, o que vamos a platicar sobre ellos, es que tienen diferentes funciones. En general, estas atacan a células de dos maneras, o las phagocitan, que eso es menos común, y la otra son pequeños bombarderos. Cuando encuentran un patógeno que es muy grande, como para ser consumido por un macrófago, o sea, que se lo traguen, pues lo que hace es literalmente liberar las bombas sobre ellos, que las bombas, en este caso, son sus gránulos. Estas células andan por el tejido, y cuando encuentran un patógeno extraño, liberan sus bombas, que son sus gránulos, que contienen sustancias agresivas para los patógenos. Además de los granulocitos, tenemos a los monocitos, que son células que están en circulación. En circulación, andan por ahí, y cuando se introducen a un tejido, estas digievolucionan, en realidad, el nombre correcto, se diferencian, se transforman en otra célula, y se pueden transformar, por ejemplo, en un macrófago. El macrófago, su nombre lo indica, macro grandes, phagos come, son células gigantes que come. Esta célula cumple el sueño de muchos de nosotros. Esta no traga para vivir, vive para tragar. Su función en la vida es tragar, y tragarse todo lo que se le ponga enfrente. ¿Qué es eso? Pueden ser bacterias, como se observa en la imagen, pero también pueden ser, además de bacterias, por ejemplo, células muertas. Todos los días, nada más por existir, parte de sus células se mueren, y quedan ahí sus restos. Alguien tiene que eliminarlos. Los macrófagos que están en sus tejidos se encargan de este fenómeno de limpio. Además de esto, el monocito puede digievolucionar, de nuevo, no está en ese nombre correcto, el nombre correcto se diferencia en una célula dendrítica, la cual es una célula chismosa. La célula dendrítica es como su vecina que todo mundo tiene, que se entera cuántos nubes han tenido, cuántas veces han salido. Esa es la dendrítica. Siempre anda chismeando en el cuerpo qué molécula extraña o qué patógeno se encuentra por ahí, y ella corre el chisme y le enseña al resto del sistema inmunológico qué tiene que atacar. Es una célula chismosa. Y deriva también del monocito. Ahora, claramente, los monocitos, macrófagos y dendríticas son diferentes de los granulocitos, y también son diferentes de los eritrocitos. Además de estas células, tenemos, por ejemplo, los trombocitos o plaquetas, que como bien lo ven en la imagen, es una célula, no es una célula, se le considera un resto celular. Este es un fragmento de una célula. La célula que se cae a cachos y produce esta plaqueta se llama megacariosito. El megacariosito es una célula grandota que se cae a pedazos y cada pedazo forma una plaqueta. Estas plaquetas son muy chiquitas y su función general es la hemostasia. Hemos sangre es tasis permanecer. Es decir, esta hace que ustedes no sangren o se mantengan sangrando cuando se realiza un daño a un vaso sanguíneo. Ya verán después que es una célula muy especializada y que el hecho de que no la consideren célula sí es bastante discriminatorio porque al eritrocito sí se le considera célula y a este no. Pero en algún momento tendremos esa discusión si nos toca participar en hemático juntos. Hasta el momento su función es parar un sangrado y claramente es distinta a las anteriores. Claramente es distinta al eritrocito como el que tenemos aquí o a un linfocito como el que tenemos acá. Son bastante distintos, ¿verdad? Y pues hablando de linfocitos vamos a tener una clase donde se saben de los linfocitos y todas sus funciones. Pero en general aquí para este punto vamos a separar a los linfocitos en dos tipos de linfocitos. Los B y los T. Mientras que los linfocitos B tienen la función de producir anticuerpos y bueno, esto es medianamente cierto porque en realidad el linfocito B solito es medio torpe. Lo que tiene que hacer es transformarse. De nuevo, DJ evoluciona. De nuevo, la palabra correcta sería se diferencia y se diferencia en una célula plasmática y la plasmática como tal es la que produce los anticuerpos en grandes cantidades pero al final vienen de un linfocito B. Los linfocitos T son otra parte de los linfocitos y estos se encargan en general vamos a ver de matar células. Estos son asesinos materiales. Van y matan una célula infectada por un virus, van y matan una célula infectada por una bacteria o van y matan una célula que se ha vuelto cancerosa. Los linfocitos T tienen esta función y en realidad es difícil distinguir entre un linfocito T y uno B cuando están inactivos. Pero a pesar de ello claramente son distintos a los eritrocitos, son distintos a las plaquetas y son distintos a los granulocitos. En general pueden ver que la sangre está formada por muchos tipos de células que son distintos entre ellos. Y a pesar de eso por ejemplo seguramente alguna vez les ha tocado ver un vecino o una vecina que tiene como 10 o 15 hijos y todos son distintos. Uno es blanquito, otro es morenito, otro tiene chino, otro es gláceo, uno tiene ojos de color, otro tiene ojos café y todos esos son sus hijos. Ella está segura que son sus hijos. Pues va, el papá quién sabe, pero él está bien seguro. Él está bien seguro de que son sus hijos. Pues justamente así ocurre. Todas las células que hemos visto hasta el momento que son muy diferentes entre sí, todas son células hijas de la misma mamá. La célula que da origen a todas las células de la sangre que es la mamá de todas estas es la célula troncal hematopoyética. Esa es la célula troncal la que da origen a cada una de las células de la sangre. Esta célula se puede transformar en cualquiera de las que ya vimos. Entonces, es el proceso mediante el cual la troncal se transforma en un linfocito o un macrófago, una dendrítica, un osinófilo, un neutrófilo, un vasófilo. Todos estos fenómenos es conocido como hematopoyesis, la generación de la sangre a partir de una célula troncal. Y aquí es donde la troncal se vuelve distinta prácticamente a cualquier célula del cuerpo, porque no es como ellas, porque se puede transformar. ¿Qué características hacen a la troncal distinta a todas las demás células? Un ejemplo de esto son dos características fundamentales de una célula troncal. De esta, de la sangre, pero prácticamente cualquier célula troncal tiene dos capacidades que son ultra importantes. La primera es la autorrenovación y la segunda es la diferenciación. La autorrenovación, como verán en la imagen, es cuando esta célula troncal, que en este caso la pintamos moradita y chiquita, se divide y tiene una célula hija que es idéntica a la célula mamá. Vean, es morada, chiquita, el núcleo en el mismo sitio, exactamente. Esta célula que se divide y genera una célula hija idéntica a ella misma, ese es un proceso que se llama autorrenovación, pues se encarga de generar células idénticas a él. ¿Para qué se utiliza este proceso? Todos los días, todos los días producimos sangre, porque se van muriendo las células de la sangre, hay que producir nueva sangre. Eso hace que la troncal se transforme en una célula de la sangre, pero se pierde el total de troncales que tenemos en reserva, es decir, disminuye el número de células troncales que tenemos y para que eso no ocurra la troncal se puede dividir y tener una célula hija que es idéntica a sí misma. Es decir, este fenómeno de autorrenovación es mantener el número de troncales constantes a través del tiempo, es clonarse, es generar una célula idéntica a ella. Ahora, la otra capacidad que es la, además de la autorrenovación, es que la troncal se puede diferenciar. La segunda característica es la diferenciación. Vean, la célula troncal tiene una hija y esta hija ya no es igualita a ella, vean, es verde y esta sigue pasando, transformándose hasta hacerse una célula totalmente distinta a la troncal, pero que es una célula que ya tiene una función. Esta troncal pasa por varios fases de diferenciación y se va cambiando poco a poco hasta volverse una célula ya madura y totalmente diferenciada. Es como ustedes, ustedes han cambiado a lo largo de su vida. Antes les gustaban unas cosas, han cambiado. Antes no discriminaban a la gente, ahora ya ven feo a las áreas sociales y las áreas que no son biológicas y de la salud y han cambiado, ¿no? Dieron un paso cuando pasaron del kinder a la primaria, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa, fueron dando pasos, fueron cambiando en su forma de vestir, en la forma de pensar, en lo que veían y así le pasa a la troncal. Va cambiando poco a poco. Ustedes son como están en ese proceso de diferenciación. En este momento ustedes son medicoblastos, es decir, todavía no son médicos, pero ya están en camino, ya tienen compromiso con un linaje. Eso lo van a leer constantemente en los libros que les hablen de troncales, que se gana compromiso con un linaje. ¿Qué significa? Que la troncal ya se decidió, por ejemplo, cuando ustedes entraron en el CCH o en la prepa y estaban tomando una área específica, ya habían desechado el área de las sociales, ya estaban en el área de biológicas y de las ciencias de la salud. Ya se habían comprometido con un linaje. Todos no sabían si iban a estudiar medicina, biología, química, etcétera, pero ya sabían que no querían saber nada de ciencias exactas como matemáticas y no querían saber nada de ciencias sociales. Ya estaban comprometidos. Cuando los aceptaron aquí en medicina, entonces se comprometieron con ser médicos. Todavía no lo lograron, pero están en proceso. Eso es diferenciación y comprometerse con un linaje. ¿Cómo logra hacer esto la troncal? La troncal se divide, como ya han visto en otras materias desde la secundaria, la célula se divide por mitosis y cuando hace esta división, la división puede ser simétrica o asimétrica. Si la división es simétrica, entonces las dos células hijas, vean, de la troncal siguen siendo troncales. Si la división es asimétrica, entonces una de estas se vuelve troncal y la otra se mantiene, se empieza a diferenciar para formar una célula distinta. Y si nosotros nos reducimos al fenómeno de decir que es simétrico y asimétrico de la manera más sencilla, pues podemos pensar que es como en la imagen. Vean, en la imagen de arriba de la división simétrica todo se partió exactamente a la mitad. Vean, las dos células hijas se llevaron la mitad de todo. ¿Por qué? Porque estaban del mismo tamaño. Y en la división asimétrica una se llevó un poquito menos que la otra. Vean, esta una está gorda y otra está un poquito más chiquita. Eso podría ser considerado el por qué se llama simétrica y asimétrica. Pero en realidad es un poquito más complejo. Por ejemplo, una división simétrica, vean aquí está, hace que los componentes de la célula se reparten entre igual. Veamos, digamos los componentes que nos interesan son estos rojos y estos azules. Los componentes rojos y azules no necesitamos si no son los nombres, son componentes celulares, proteínas de la célula, elementos de la célula. Entonces, esto es como un divorcio. En un divorcio, la troncal, cuando se divide, es decir, ahí está una pareja y se divide en dos, se dividen exactamente a la mitad los bienes. Venden todo y la mitad de los muebles se los queda uno, la mitad del dinero se la queda en otro, parten el coche y la mitad del coche se lo queda en uno y el otro. Bueno, eso no es tan fácil, pero venden el coche y la mitad de lo que se vende el coche se le queda a uno y la otra, otro. Vean, aquí los factores rojos y los azules se acomodaron de tal manera que cada una de las células se llevó la mitad, la mitad de los componentes rojos, la mitad de los componentes azules. Esa sería una división simétrica porque las dos células se llevaron la mitad de todo, fue un divorcio adecuado, la mitad de todo. En una división asimétrica es esos divorcios mañosos donde una de las dos partes se lleva todo. Vean, aquí los componentes rojos se quedaron en uno y se quedó la célula más grande y los componentes azules se quedaron en otra. Eso es lo que realmente ocurre. Cuando se divide, la división asimétrica hace que algunos factores se los queda una célula y otros otra y esto hace que una célula se vuelva se vuelva troncal y la otra se diferencie hacia una célula distinta. Así es como ocurre. Ahora, la hematopoiesis como ocurre. Las primeras células troncales hematopoyéticas que hemos descubierto las encontramos desde el desarrollo intrauterino en el ser humano y estas troncales hematopoyéticas producen sangre desde el interior del útero en el embrión y ocurre en tres sitios. Las troncales hematopoyéticas aparecen por primera vez en tres sitios en el caso de los embriones. En la región AGM o región aortagónada mesonéferos en la placenta en unas zonas que se llaman islotes sanguíneos y se llaman islotes sanguíneos porque cuando los descubrieron formaban pequeñas islas de sangre y en el perdón en el sacovitelino y en la placenta específicamente en la región de los alantoides. Entonces son tres sitios la región AGM el sacovitelino y la placenta. Después de estos tres sitios las troncales producen sangre pero producen una sangre curiosa porque no es una sangre normal por ejemplo pueden ver aquí en la imagen que esta es la sangre como se ve la sangre durante la etapa prenatal la sangre se llama hematopoiesis primitiva producen eritrocitos primitivos se llaman primitivos porque son los primeros que se descubrieron en la vida de un ser humano y lo que pueden observar que a pesar de lo que yo les dije al inicio de esta plática estos eritrocitos tienen núcleo son nucleados los eritrocitos del embrión tienen núcleo porque la producción de sangre no es del todo correcta después cuando se hartan de esos tres sitios la región AGM la placenta y el saco vitelino se van a vivir al hígado fetal y ahí viven durante un largo periodo de tiempo más o menos dos terceras partes de la vida intrauterina la sangre en el embrión se produce en el hígado después se van a vivir al vaso y a la médula ósea y ya para el momento del nacimiento solo se van a vivir las troncales a la médula ósea y ahí en la médula ósea es donde van a vivir el resto de su existencia ok en huesos largos y huesos planos y después esto va a ir cambiando un poquito y se mantendrán solamente los huesos planos ahora las troncales parecen tener un viaje largo donde nacen en tres sitios la región AGM la región de los alantoides y la región del saco vitelino después se van a vivir al hígado se hartan del hígado y se van a vivir al vaso y a la médula ósea se hartan del vaso y solo viven en la médula ósea y también no crean que se quedan ahí cuando ya somos adultos la troncal es un judío errante y no se sabe estar quieta ya en el adulto sigue saliéndose de la médula ósea que es donde vive y se sale y sale a circulación de tal forma que si yo checo en ustedes todos ustedes y reviso si tienen troncales hematopoyéticas en sangre si las van a tener más o menos 0.00001% de las células nucleadas que tienen en sangre son troncales ¿por qué están ahí? no sabemos pero ocurre en un fenómeno que se llama homing es decir las células saben dónde viven ¿qué hacen? de alguna manera las troncales están en la médula ósea se salen de la médula ósea que está en el interior de los huesos largos y planos y salen a circulación y después vuelven a regresar a otro sitio de la médula ósea o al mismo no sabemos pero dan un viaje salen a hacer un viaje a conocer el mundo y después regresan este fenómeno no entendemos por qué ocurre no sabemos a qué se debe pero es un fenómeno que se puede aplicar en algunas terapias por ejemplo las troncales que están en circulación dentro de la médula ósea se pueden sacar de la médula ósea para que se pasen a circulación y utilizarlas ¿va? este fenómeno se conoce como médula ósea movilizada por ejemplo si queremos las troncales de hematopoyéticas de un donador podemos hacer que se salgan de la médula ósea y pasen a circulación ¿va? esto ¿cómo se logra? pues se logra utilizando un factor que se llama factor estimulador de colonias de granulocitos factor estimulador de colonias de granulocitos en inglés GCSF si yo inyecto a un ser humano este factor recuerden recuerden que yo les dije que en circulación tienen 0.00001% de células troncales pero si yo inyecto este factor van a pasar a tener más o menos entre 0.1 y 1% de células troncales se salen y si yo quiero tomar estas troncales para hacer terapia por ejemplo para un trasplante de médula puedo usar esto un trasplante de médula como verán en otras materias en inmuno y en hemato se utiliza por ejemplo para poder tratar a un paciente que tenga un problema de leucemia un paciente con leucemia su enfermedad misma les dice donde está la bronca leucos blanco hemia sangre sangre blanca dijimos que la sangre está formada por células rojas y células blancas pues si la sangre se pone muy blanca es porque tiene un exceso de leucocitos de células blancas y en un paciente con leucemia así ocurre tiene tantas células blancas en circulación que incluso la sangre se ve como yogur de fresa y eso es lo que describieron por primera vez cuando observamos una leucemia sangre de color blanquecino y pues el problema de estos pacientes es que la médula ósea se volvió loca y ¿por qué es la médula ósea? porque en la médula ósea se produce la sangre entonces la médula ósea se vuelve loca es una célula la célula se vuelve loca y empieza a producir grandes cantidades de leucocitos estos pasaron a la circulación y el paciente tiene leucemia en un paciente normalmente con un tumor no en todos claro pero ciertos tipos de tumor el tumor genera un problema y se retira quirúrgicamente le quitan el tumor en este caso el problema es que la sangre en la sangre está el problema pero en realidad el problema está en la médula ósea en la médula ósea tenemos células locas que están produciendo sangre de manera incorrecta la forma de hacer es eliminar esa médula ósea y colocar una nueva anteriormente lo que se tenía que hacer es recibir varios donadores de médula ósea para que estos regalaran la médula ósea y esta se colocara en el receptor entonces el que tenía el problema con leucemia se le da un tratamiento que le mata toda la médula ósea y después se toman células troncales de otra persona y se les meten estas troncales es como un trasplante de hígado pero aquí no se trata del hígado sino del interior de la médula ósea el problema con esto es que hay que obtener la médula ósea y ya verán en otros procedimientos como en PC o como en hemato que esto se puede realizar mediante la obtención de médula ósea se toma una aguja muy larga que termina como en la forma de una broca de esas con las que se perforan las paredes y se mete en la piel se atraviesa el tejido adiposo y el músculo y se llega hasta un hueso se fractura el hueso y se obtiene se rompe el hueso y se obtiene el interior de la médula esto es doloroso es un procedimiento algo un poquito complejo y se requería esto para poder recibir la médula sana para tratar a un paciente con una médula mala pues actualmente no es necesario ya que puedo inyectar ese factor que este se salgan hace que las células se salgan de la médula ósea a las troncales pasen a circulación y yo puedo obtenerlas a través de un procedimiento parecido a una transfusión saco la sangre periférica me quedo con las troncales y esas las utilizo para el trasplante ¿va? ahora la clase se llama troncales y hematopoyesis ya les dije cuáles son las características generales de una troncal pero no les había presentado la hematopoyesis ¿va? entonces muchachos frente a ustedes está la hematopoyesis y es este proceso de transformar una troncal que está hasta arriba a una célula como un macrófago o un monocito o una adendrítica o un megacariosito con plaquetas o un eritrocito o un neosinófilo o un vasófilo o un neutrófilo o un linfocito T o un linfocito B ¿va? estas troncales lo que hacen es transformarse por diferenciación se van ganando compromiso y se transforman al final en una célula madura la troncal que es la que está hasta arriba pues ha permitido hacer múltiples cosas y seguramente han leído que la troncal es totipotencial pluripotencial multipotencial unipotencial bipotente tripotente tetrapotente y uno no sabe ni de qué le están hablando ¿va? las troncales se pueden clasificar con respecto a qué poder tienen para transformarse en otras células y aunque en realidad es bien difícil porque todavía no hay una clasificación a nivel mundial que nos permita decir si la troncal es totip pluripotente si hay una clasificación de la OMS bastante buena que nos divide a las troncales en dos tipos de troncales las troncales embrionarias y las troncales adultas ¿va? vamos a hablar primero de las troncales embrionarias que como su nombre lo dice están en el embrión y las troncales adultas que como su nombre lo dice viven en el adulto ¿va? ok las troncales embrionarias viven en el embrión y las primeras que nos encontramos las primeras que van a aparecer en un ser humano y prácticamente en cualquier mamífero son las células totipotentes las células troncales embrionarias totipotentes son las que todo lo pueden son células endiosaditas son células que por sí mismas cada una de estas células forman un organismo completo un ser vivo de pies a cabeza incluyendo los tejidos extraembrionarios incluyendo todo ¿cuál es esa célula? cuando el óvulo se une con el espermatozoide y esta la fecunda el huevo propiamente ahora se divide hasta tener ocho células una vez que tiene ocho células esta estructura se le llama mórula y se le llama mórula porque si no lo han visto alguna vez con moritas las moras son varias bolitas pegadas y se le llama mórula porque parece una mora si yo tomo esas ocho células y las separo cada una de esas células va a formar un ser humano completo se puede hacer incluso se hace en los en las clínicas de tratamientos de fertilidad hacen esto se divide al embrión en ocho células y cada una es capaz de formar un ser vivo completo se ha hecho por ejemplo con ranas y se pueden obtener ocho ranitas genéticamente idénticas a partir de una célula de estas entonces esta célula es totipotente porque puede formar a un ser vivo completito ella sonita ahora si dejamos que esta mórula se siga dividiendo se vuelve hueca y dentro de este hueco se mantiene un bultito de células esta estructura que se vuelve hueca tiene solo este bultito de células es el blastocisto y dentro de esta masita de células que está dentro se llama masa interna celular esa masa interna celular está formada por células que son las siguientes troncales y se llaman células troncales pluripotentes esas células troncales pluripotentes ya no son tan potentes como las células totipotentes ya perdieron un poquito de potencia no pueden formar un ser humano completo pero pueden formar las tres capas embrionarias ectodermo mesodermo y endodermo pueden formar esas tres capas pero ya no pueden formar al ser vivo completo y de hecho ya no forman las tres capas en orden sino en desorden esas son las células pluripotentes pluripotentes pueden formarse las tres capas embrionarias algo curioso es que estas troncales por ejemplo si yo las inyecto tomo las células de estas de un ratón de un embrion de un ratón tomo estas masas de las células de la masa interna celular y se las inyecto a tu ratón debajo de la piel van a formar un teratoma un teratoma que es un tipo de tumor que está formado por todos tipos de tejido es un tumor que tiene piel hueso cabello músculo de todo cartílago es un tumor monstruo y esto es porque las puluripotentes pueden formar cualquier tejido de las tres capas embrionarias pero no en orden en conjunto todas estas troncales embrionarias son las totipotentes y las pluripotentes que se encuentran dentro del embrión al momento de nacer ya no tenemos troncales de este tipo no hay células pluripotentes ni totipotentes ya cuando nosotros somos adultos en el momento de nacer ya no hay totipotentes ni pluripotentes ahora hay células troncales adultas las cuales la mayoría son células multipotentes las células multipotentes no pueden formar ya ni las tres capas embrionarias y mucho menos un ser humano completo solo pueden formar el tejido del cual provienen aunque se esté formado por múltiples células distintas es decir las troncales adultas son células que pueden como la troncala hematopoyética pueden transformarse en cualquier célula de la sangre o que como ya sabemos pueden ser de otro tejido y formar músculo o solo formar nervios o formar músculo cardíaco o formar células intestinales es decir estas troncales ya están especializadas como ustedes son medicoblastos y cuando se titulen van a ser médicos y se pueden especializar en pueden ser pediatras pueden ser cirujanos pueden ser médicos internistas pueden ser lo que sea sería una especialización pueden todavía formarse en muchas cosas pero difícilmente cuando terminen su carrera de médico cirujano van a querer especializarse en lenguas muertas ¿por qué? porque ya están asociados a la medicina así ocurre aquí las troncales adultas ya sólo forman el tejido del cual provienen mientras que las embrionarias pueden formar dependiendo ya sabemos por ejemplo si es pluripotente las tres capas embrionarias endodermo ectodermo y mesodermo y por lo tanto pueden formar cualquier tejido de estos en realidad las pluripotentes que son las que están en el adulto ya sólo pueden formar cierto tipo por ejemplo las troncales hematopoyéticas pueden formar cualquier célula de la sangre las troncales epiteliales pues cualquier epitelio como el intestinal las troncales neuronales pueden formar todo el tejido nervioso y las mesenquimales pueden formar varios las troncales mesenquimales pueden formar adipocitos condrocitos astrocitos fibroblastos osteocitos y monos y miocitos los pueden formar decir ah voy a formar epitelio no ya van a formar sólo al que les corresponde estas troncales han sido sobre todo las embrionarias fueron por mucho tiempo la promesa de poder formar y hacer la medicina regenerativa es decir si a un ser humano por ejemplo tiene un problema renal y pierde los dos riñones podríamos formar en teoría a partir de células troncales embrionarias porque las embrionarias pueden formar cualquier tejido acuérdense pueden formar cualquier tejido podemos formar un riñón nuevo a partir de células troncales embrionarias el problema es que hay algunas complicaciones éticas y esto ha dificultado el desarrollo más amplio de la medicina regenerativa porque pobrecito blastocito cuando le arranca esas células troncales pluripotentes le va a doler el sistema nervioso central que no tiene pero bueno ahora ¿cuál ha sido el problema? no hemos podido desarrollar esto todo lo que se podría porque necesitamos usar embriones y no dejan usar embriones ¿cuál ha sido la alternativa? pues hacer células inducidas a la pluripotencialidad se les llaman células IPS S las células inducidas a la pluripotencialidad son células que si yo tomo células por ejemplo de la escamación del cachete o sea yo tomo células de sus cachetes que ya son células diferenciadas y las puedo transformar ¿qué hago? las reprogramo es decir por ejemplo ustedes han trabajado con sus memorias USB cuando su memoria USB la usan mucho tiempo y se llena de muchos virus lo que hacen es formatearla y ya está en blanco y la vuelven a usar es más o menos la misma idea tomo una célula ya adulta diferenciada le meto unos genes algunos de los factores que están aquí COG NANOJ CEMIC SOX KLF4 LIN28 se los meto a las células y las las formateo y se vuelven células troncales pluripotentes y con estas ya puedo transformarla en la célula que yo necesite para sustituir el tejido por ejemplo en un paciente con un infarto al miocardio si tiene daño en el tejido cardíaco porque se le murió o tiene necrosis yo tomo células del mismo donador les quito del cachete les transformo con estos genes se vuelven troncales pluripotentes y después las transformo en cardiomiocitos se inyectan directamente en el corazón y estas pueden regenerar el tejido que se murió por el infarto esto que parece ciencia ficción comienza a realizarse e incluso si revisan este fenómeno de IPS fue el premio Nobel de Medicina de Yoshio Yamanaka hace algunos años ¿cómo se hace para transformar a una célula ya madura en una célula pluripotente? por medio de varias formas por pequeños factores de reprogramación esquemas no virales proteínas algunas células se pueden hacer con microRNAs y otras con lentivirus es decir utilizamos un virus para transformar a la célula que ya está madura en una célula pluripotente la formateamos ¿cómo se hace eso? se le mete a este virus ese es un virus que se conocen como factores lentivirales esos factores lentivirales se les puede colocar los genes que ustedes quieran y por ejemplo le metemos estos genes que les dije oxoxinano se los meto a un virus ahora el virus es un virus Frankenstein que tiene esos genes que a mí me interesan se producen estas células los viriones infectan una célula y la célula se transforma se transforma en una célula troncal estas células troncales inducidas a la pluripotencialidad son actualmente una de las grandes promesas de la medicina regenerativa con el uso de troncales sin la necesidad de utilizar embriones ahora este proceso de hematopoiesis que surge a partir de una troncal que de nuevo regresando al ejemplo es una célula multipotente esta célula multipotente genera todas las formas de la sangre y para eso para entenderlo más o menos le hemos dividido a la hematopoiesis en varias fases varios escalones el primer escalón corresponde a la célula troncal hematopoyética esa célula troncal hematopoyética son muy poquitas ya les dije que viven en la médula ósea y aún en la médula ósea muchachos son apenas 0.01% ¿cómo podré identificarlas? seguramente ahora les pasa y les va a pasar más cuando regresemos a las clases presenciales y se puedan regresar a la facultad les van a preguntar ¿y cómo es fulanito? ah no pues trae cabello corto usa siempre camisa y corbata y siempre anda con su mochila de color negro ustedes lo que están escuchando es una descripción física de un compañero o de un profesor le están diciendo que tiene cómo se viste cómo es qué características físicas tiene para poder distinguir a las células y lo van a ver en muchas materias se han hecho descripciones físicas de ellas pero es difícil decir no es que tiene un núcleo redondo tiene un núcleo que es ovoide y dice qué tan ovoide es el ovoide pues lo que hacen es hacer descripciones físicas mucho más claras se les dicen que las células son positivas o negativas para ciertos marcadores y van a escuchar por ahí que la célula troncal es Cd34 Cd90 Cd117 Cd133 positiva y es Cd3 Cd4 Cd8 Cd19 Cd20 Cd33 negativa y uno dice y eso que fulano es y eso qué significa qué significa que sea Cd3 Cd4 Cd90 Cd117 pues lo que hicimos fue acortar los nombres o sea si yo tuviera que hacer una descripción ah pues el profe tiene es lentes positivo va porque tiene lentes va es moreno positivo porque es morenito etcétera es cabello pues intermedio ni largo ni corto positivo va por lo tanto es cabello negro cabello largo negativo esto es una descripción pero en lugar de decir lentes digamos digo Cd1 en lugar de decir piel morena digo Cd2 y en lugar de decir cabello largo digo Cd3 entonces yo soy Cd1 porque tengo lentes Cd2 porque soy de piel morena positivo y soy Cd3 negativo porque no tengo el cabello largo entonces esa es una descripción física de cómo es que puedo describir a las células entonces las células se pueden describir y los van a ver en sus clases de hemato en sus clases de inmuno y en un montón de clases más que las células se describen así como Cd3 Cd4 o Cd19 positivas o Cd3 negativas que no los mareen eso solamente es que tienen ciertos marcadores en su superficie y ciertos marcadores no están es una descripción física de la célula va ahora el siguiente paso para estas células es una troncal que da el primer paso y se decide hacer algo en su vida se vuelve una célula troncal se vuelve un progenitor o sea cuando la troncal da el primer paso para poderse transformar en una célula de la sangre se vuelve un progenitor y ya di un pasito y se vuelve tiene dos decisiones o me vuelvo progenitor como un heloide o me vuelvo progenitor como un linfoide o sea tengo que decidir tengo que decidirme si soy linfoide o si soy mieloide es como cuando ustedes entraron a la prepa y decidieron qué estudio o una carrera de las áreas sociales o una de ciencias ciencias exactas o ciencias biológicas entonces ya decidieron no quiero estudiar nada social no quiero ser abogado no quiero ser contador etcétera sino que yo quiero estudiar algo de las ciencias biológicas y ciencias exactas ya me decidí ¿cómo hago? pues ya doy un pasito y eso es lo que hacen o se vuelve progenitor como un mieloide o progenitor como un linfoide estas células que ya son los progenitor ya no es la troncal ya dio un pasito se le sigue considerando multipotentes porque aún pueden transformarse en muchas cosas ¿va? tienen sus marcadores propios se les puede por ejemplo son todas son CD34 positivos es decir tienen una bolita encima una proteína que se llama CD34 y así de simple cuando el progenitor decide dar el siguiente paso se vuelve un precursor y aquí es donde se pone interesante el progenitor común mieloide puede transformarse en un precursor irritroide que se va a transformar al final en un eritrocito o en un megacariosito o un precursor de granulocitos o sea que se puede transformar en un neutrófilo un vasófilo o un neosinófilo ¿va? o en un precursor de monocitos porque se va a transformar en monocito ¿va? este es como ya el previo A ustedes son más o menos como un precursor de un médico son medicoblastos es decir ya están decididos y comprometidos con un linaje pero aún les falta terminar de diferenciarse aún les falta terminar varios años de su carrera el servicio social el examen profesional todavía les falta camino con recorrer pero ya están bien comprometidos son un precursor están a punto de estar de llegar a ser células maduras aunque aún les falta parte del proceso por otro lado el progenitor común linfoide se transforma o en un precursor de células B o un precursor de células T y NK o un precursor de linfocitos T o un precursor de células NK ¿va? y en general pues ese es el proceso el proceso va a ocurrir por varias fases la troncal decide o me vuelvo progenitor común linfoide o me vuelvo progenitor común mieloide si yo decido por mi linfoide ya solo me puedo transformar en un linfocito T o en un linfocito B o en un linfocito NK o en una célula dendrítica ¿va? y si me decido volver mieloide ya solo me puedo transformar en una plaqueta en un eritrocito o en un macrófago monocito o dendrítica o un vasófilo o sinófilo y neutrófilo ¿va? da ese primer paso una vez que da ese paso se vuelve un precursor y el precursor pues puede ser precursor ya sea de megacardiositos y eritrocitos de granulocitos y monocitos o de monocitos o de granulocitos o de eritrocitos o si es de milagres pues puede digo de linfoides se puede ver un precursor de linfocitos B o linfocitos B y T y NK o un precursor de linfocitos T o un precursor de linfocitos NK es decir va transformándose para poder lograr esa transformación en realidad requiere de varios pasos y en realidad esto es como una receta ¿va? vean en la imagen la troncal requiere esta molécula llamada trombopoyetina si yo le doy a la troncal trombopoyetina se va a volver un progenitor común mieloide si yo le doy al troncal le doy IL7 que su nombre completo es interleucina 7 entonces se va a volver un progenitor común linfoide ¿va? ahora esta es una receta por ejemplo vamos a ver la receta para transformarse en un eritrocito ¿va? entonces seguramente todos han hecho recetas en su vida seguramente todos han recibido una receta de alguno de sus youtubers favoritos de una de Yuya o de Mis Pastelitos o de quien quieran lo que van a hacer es seguir una receta ¿va? tome usted su célula troncal y dele dos cucharadas de trombopoyetina una vez que ocurra esto la célula se va a volver en un progenitor común mieloide ahora usted dele dos cucharadas de trombopoyetina una pizca de interleucina 3 y un poquito de SCF con esto espere 30 minutos y tendrá usted un precursor de megacariocitos y eritrocitos usted puede tomar aquí la decisión si usted quiere que se vuelva un eritrocito ¿va? pues dele solamente una pizca más de eritropoyetina espere dos horas y tendrá usted un precursor de eritrocitos por último decore con un poquito más de eritropoyetina y tendrá usted eritrocitos ahora si usted no quiere eritrocitos a partir de este del precursor de eritrocitos y megacariocitos dele una pizca de trombopoyetina se transformará en un megacariocito y si usted decora con un poquito más de trombopoyetina tendrá usted plaquetas esto es una receta ni más ni menos que una bendita receta de cocina para poder conseguir tener una célula a partir de la troncal ahora si me permiten darles un ejemplo tal vez un poquito más ñoño y seguramente en algún momento escucharon de este juego que estuvo de moda hace algún tiempo Pokémon pues digamos que más o menos el tener la troncal ustedes pueden tener su Charmander y para que ese Charmander evolucione lo que le dan son caramelos Charmander y una vez que le dan 5 caramelos Charmander se transforma en Charmeleon para que el Charmeleon evolucione a Charizard hay que darle 100 caramelos Charmander y entonces se tienen un Charizard entonces en este ejemplo donde la hematopoyesis es hacer evolución de Pokémones los precursores el progenitor común mieloide es nuestro Charmander y estos caramelos son las citocinas o factores que ya les dije que se utilizan como la trombopoyetina e interleucina y los 100 caramelos Charmander que se les dan por ejemplo es la eritropoyetina entonces se requiere para pasar de una fase evolutiva a otra pues un estímulo que son los caramelos que en el caso de la hematopoyesis son factores de crecimiento ahora claramente hay fenómenos de evolución más difíciles por ejemplo cuando se tiene un IBI si yo tengo mi IBI y quiero que evolucione no solamente le voy a dar caramelos IBI sino que le tengo que cambiar el nombre si yo quiero que IBI se vuelva un Pokémon de fuego un Flayron le pongo Pyro y le doy sus caramelos y ahora tengo un Flayron si quiero que sea un Vaporeon le pongo Rainer le doy sus caramelos y se vuelve un Vaporeon si quiero que se vuelva Jolteon le pongo Sparky y le doy sus caramelos y se vuelve Vasófilo justamente así es la hematopoyesis ¿por qué? porque algunas son más complejas y requieren más de un factor vean aquí uno o dos factores o hasta tres factores para poder hacer esa diferenciación en cambio algunas son mucho más sencillas ¿por qué? porque por ejemplo en esta diapositiva están viendo cuáles son las citocinas que se requieren para poder hacer que una célula troncal se transforme en un bendito macrófago estos son todos los estímulos que requiere para poderse transformar la receta no es tan fácil como una receta de esas que están muy de moda y que les ponen en TikTok donde con tres ingredientes producen lo que quieran sino que es una receta un poquito más gourmet que requiere de varios decenas de ingredientes y de mucho tiempo de trabajo en realidad el hablar de una receta muy sencilla es para que quede claro pero es mucho más complejo pues por mi parte sería todo en cuanto a esto en cuanto al papel de las troncales un ejemplo de las troncales y su funcionamiento en el caso de la hematopoiesis nos vemos en la sesión de resolución de preguntas chicos para que todas aquellas dudas que se generen podamos resolverlas muy bien espero que estén muy bien en sus casas nos vemos en la siguiente sesión hasta luego